Bueno, este vídeo va para la gente que todavía no ha comprado Hellen Luz o acaba de comprar Hellen Luz Y este vídeo hay que... la campana Y este vídeo hay que escucharlo con música épica de fondo Hellen Luz no es un shooter Hellen Luz es un shooter cooperativo Esto significa que Hellen Luz no es como Battlefield No llegas, capturas un punto y entonces puedes respawnear No, no es así Al ser cooperativo, los respawn dependen de los jugadores Y por lo tanto, el tiempo de los jugadores es el que hace que el juego se mantenga Un squad leader que va a poner un Garrison está invirtiendo su tiempo de ocio para que tú tengas el tuyo Y es por eso que cuando entran en los servidores de la comunidad hispana Lo que exigimos no es que juegues bien No es que mates mucho No es que sepa dirigir la tropa con esa actitud Simplemente lo que queremos es que permitas que todo el mundo juegue Que cumplas con el rol que lleva asignado el rol que has escogido Que si no tienes ni idea, aprendas Que si tienes dudas, preguntes Y que si entiendes que alguien te mete prisa, es porque hay prisa Porque invirtiendo 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos de tu tiempo Haces que 49 personas más puedan jugar durante una hora Cuando te dicen algo que parece que te lo están diciendo como que fuera lo más obvio del mundo Es porque es lo más obvio del mundo Porque si ocupas un rol es porque eso que te están diciendo que es lo más obvio del mundo Deberías de saberlo Si no, no deberías haber cogido ese rol Pero si englobamos todo, la comunidad hispana que cuenta con 3 servidores Cuenta con ellos porque hay gente que ha pagado Hay gente que ha aguantado en moderación Hay gente que ha estado moderando esos 3 servidores Para que tú puedas entrar Hay un dicho latino que dice Errar in humanum est Que significa el humano va a errar Y esto es normal, erramos todos Desde el que más sabe hasta el que menos sabe Lo importante es decir que hemos errado Para así poder, entre todos, hacer y resolver eso Hellelux es un juego que tiene una curva de aprendizaje Vamos, estratosférica Y que es muy difícil de aprender Más que difícil de aprender es de acordarse de todo Lo que tienes que tener en cuenta Y eso es algo que hace la experiencia poco a poco Piensa que los que somos veteranos llevamos 4 años enseñando Y que cuando nosotros aprendimos nadie nos pudo enseñar Porque por entonces el juego no tenía ni desarrollado el meta Así que imagina cuántas horas de aprendizaje Hemos tenido que enseñar para poder crear comunidad Así que valora cuando uno de los veteranos se te pone al lado O te corrige Porque nunca te va a corregir para mal O a menos que sea una obviedad Te va a corregir decirte Oye, esto no es así Oye, esto no es así Y es que no hay manera fácil de decir Cuando alguien hace las cosas mal Siempre al otro le va a parecer Que te estás riendo de él O que le estás haciendo una falta O cualquier cosa Pero los errores son errores Y un error que se subsana en ese momento No se va a volver a repetir en el futuro O se repetirá con menor Con esto quiero decir que Si tú pretendes decir Bueno, vengo del trabajo O quiero echar un atarde tranquilo Voy a ponerme en mis cas con mi música Voy a jugar a Hele Luz No, eso no es lo correcto Porque estás haciendo que la gente pierda su tiempo Y no hay nada que valores más en la vida que el tiempo Al menos yo o cualquier persona que trabaje También encontrarás comentarios subidos de tono Pero de todo el mundo ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decirte Oye, por favor, no hagas eso En mitad de un bombardeo No te vas a enterar de una mierda Así que te voy a gritar Pero no te voy a gritar a ti directamente Voy a gritar al unísono ¿Por qué? Porque está cayendo un bombardeo Porque están tiroteando Porque el volumen es más alto Que las palabras de uno por radio Porque en Hele Luz La comunidad es importante Básicamente porque el juego es cooperativo Lo que tú no hagas Lo tiene que hacer otro Sí o sí Lo que tú falles Si no lo resuelves Alguien lo tiene que resolver Sí o sí Porque esto ya lo hemos dicho mil veces Steam 17 te está vendiendo un juego De tal manera que no es Mucho menos si eres español O hispanohablante Porque se está vendiendo una especie de Call of Duty De la segunda guerra mundial Que no es la realidad No es el meta del juego No es lo que se está jugando Mucho menos en la comunidad española Cuando el juego salió Lo compraba un nicho muy pequeño De jugadores que éramos aquellos que nos gustaba la segunda guerra mundial Y queríamos pues algo cooperativo En la comunidad española existen unas personas llamadas VIPs Vale es un grupo de personas llamadas VIPs Y eso son gente que en su momento Dimos dinero o donamos dinero Para pagar los servidores Porque los servidores no son gratuitos Los servidores cuestan mucho dinero Y cuando digo mucho Son casi 2000€ al año Y sumas que hay gente pagando Que hay gente que podría estar jugando perfectamente En otro servidor 1 o 2 Sin tener que lidiar enseñando a gente Y que está gastando su tiempo en enseñar En un servidor donde se está permitiendo Que podríamos no permitirlo Entrar a gente del Game Pass muy nueva Que entra cada día ¿No crees que es más fácil colaborar? No os estamos pidiendo Que aprendáis todo lo que nosotros hemos aprendido en un día Lo único que pedimos es 1. Respeto por los veteranos 2. Cuanto menos empatía por los veteranos Sobre todo que hacerte los consejos Por muy alto tono que lleven O por mucho que te molesten Porque a lo mejor La bronca que te está echando Que dudo mucho que sea una bronca Más allá de repetirte O de alzarte un poco la voz Para que te des cuenta De que lo que te está diciendo va en serio Es algo que debería ser ya obvio Hay mucha gente Que es un poco así Limitadeta Que dice que Es que parece que os molesta a los nuevos Para nada Para nosotros nos encantan los nuevos Lo que nos gusta son los nuevos Que vienen a jugar No a fraguear A poner Garris Quien se pone de squad leader Es aprender a ser squad leader Y hacer entre todos Que la partida sea viable No te estamos hablando de ganar Te estamos hablando de que sea viable De que una partida dure Una hora 45 minutos Algo más de 10 minutos Así que si vas a comprar Hellen Luz Pues sé consciente De que vas a necesitar Tiempo Que invertir en los demás Antes que en tu disparar Porque en Hellen Luz No consiste en matar Consiste en matar En el sitio En el que debes matar No consiste en ir al ataque De hecho en el ataque No vas a matar Vas a matar muchísimo más En la defensa Consiste En hacer las cosas Que hay que hacer En el momento en el que Hay que hacerlas Cuando se ordena Básicamente O no te lo ordena un comandante O cuando te lo ordena tu squad leader Y si tu acabas de llegar Y te crees Que por estar de squad leader 6 personas Que dedican su tiempo Te van a hacer caso No es así Si no tienes ni idea Va a ocurrir Que es una partida de mierda Y entonces quien se haya comprado El juego Verá que es un juego de mierda Pero en realidad No es un juego de mierda Es un juego Que es una partida De gente Que no ha querido invertir El tiempo suficiente Que merece el juego Para poder divertirse Y esa es la pescadilla Que se muerde la cola De Hellen Luz Es un juego Que depende De que la gente Invierta tiempo Pero que no quiere Invertir el tiempo Así que hay gente Que se está gastando 40-50 euros En un juego En el que no puede disfrutar Porque hay otra gente Que se lo están dando Gratuitamente Que le da igual Le da igual el tiempo De la gente Y como veréis Cuando tú pagas un servidor Cuando tú inviertes El tiempo En que la gente aprenda Y ves ese tipo De comportamiento Evidentemente Se te inflan los cojones Y quien no entienda esto O no tiene empatía O directamente No es persona O es partícipe De esa gente Así que si todavía No te has comprado Hellen Luz Valora realmente Si lo que buscas Es un shooter De gente bestia Del segundo de guerra mundial O lo que quieres Es contribuir A un juego cooperativo Que es básicamente El espíritu De Hellen Luz Y además Estás jugando En una comunidad En la que sí o sí Tienes que trabajar Porque aquí Somos una de las comunidades O sea Internacionalmente De las comunidades Que más colaboran A la hora de crear Garris Tú te puedes meter En un servidor español Y luego irte A un servidor polaco Y te vas a dar cuenta De que el español Está extremadamente organizado Y que todo el mundo Puede jugar Vete a un polaco Y te vas a desinstalar El juego Y eso lo hemos construido A base de enseñar a la gente A base de perder el tiempo Porque muchas veces Enseñas a la gente Y pierdes el tiempo Porque no les apetece aprender Porque crees que le dices No, no Pone esto aquí Y no lo pongas aquí Y te insultan Porque sí Así que lo dicho Si no has comprado Hellen Luz Piensa realmente Si este juego es para ti Y por qué Y por qué Hellen Luz Es diferente A otros shooters cooperativos Como puede ser Battlefield O puede ser Call of Duty No es igual Ni es nadie Ni es el mundo Ni es el mundo Ni es el mundo